Esperamos, ahí están. ¿Qué tal amigos? Buenas, buenísimas noches. ¿Cómo están? Yo me encuentro aquí con mi amiga Nicole, como siempre, acompañándome en todas las travesuras, en todas, en las fiestas, en las buenas y en las malas. Yo todavía no me he rasurado, pero ya me van a ver rasuradito más tardecito, porque ahorita es temprano, todavía son las 9 con 8 minutos, y como les digo, me acompaño a Nicole. ¿Qué tal Nicole? Buenas noches. Hola amigos y amigos, ¿qué tal? Buenas noches, pues así. Aquí estoy con mi amigo Adón, fue aquí chingando antes de la medianoche, y pues aquí hasta la medianoche, aquí como a las dos y media, vamos a comenzar a quemar cohetes, ya que acaban en las dos en punto hora, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a estar ahí ocupaditos los dos a esa hora, y al momento de todos los cohetes, y pues nos veremos aquí hasta las dos y media quemando cohetes, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, nos vamos a juntar hasta esa hora. A Nicole siempre la miran con mascarilla, a mí casi no, porque no hay gente, la verdad pueden verlo ahí, vamos a ponerlo por allá, 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 por allá. Y no hay, no hay gente todavía en la calle, entonces, no, no la uso, la verdad no la uso cuando no hay mucha gente, pero sí la uso cuando, eh, cuando, sí, cuando sea, es necesario que usarla. Por si me miran mi pelito café, mi pelo es café y no es negro, se mira negro porque está oscuro aquí, pero pueden ver que mi pelito es café, y mis hijos tienen que salir con el pelo café, no negro. Así que, mis amigos, espero que se la pasen súper bien, en el canal de YouTube también les voy a estar subiendo unos mix en breve, para que ustedes la pasen bailando toda la noche, espero que les guste, van a ser cinco mix. También, eh, vamos a abrir un poquito más la toma, ahí está. Eh, para que ustedes vean también que, eh, vamos a estar, como dijo Nicole, a las doce, no, voy a salir, salimos un poquito más tarde porque le doy gracias a Dios a la medianoche que, a pesar de esta pandemia que ya llevamos un poquito, ya casi los nueve meses, pero bendito sea Dios, aquí estamos todavía, dándole gracias a Dios que tuvimos en este año, tanto Nicole como yo tuvimos una pérdida de nuestras familias, que nos dolió bastante, y, como les digo, ha sido un año bastante difícil, tanto como para ella como para mí, eh, nos tocó bastante duro, pero a pesar de todo eso hay que darle gracias a Dios, porque ellos ya están en el mejor lugar, están en la presencia de nuestro Señor, y hay que darle gracias por todo, por todo lo que nos pasa, tanto por lo bueno como lo malo, cuando tengamos o no tengamos, siempre hay que darle gracias a Dios, porque Él nunca nos abandona, Él nos da 100%, y a veces uno no le da ni el 5% de todo lo que nos da Él a nosotros, vamos a estar celebrando su cumpleaños, porque es su cumpleaños, y espero que nos acompañen, en breve voy a estar publicando también la misa de gallo que les había dicho que siempre publicamos, todos los domingos, ahí la vamos a publicar en breve, y muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, muchísimas gracias, la verdad les agradecemos bastante, ya en breve vamos a estar con todos ustedes, vaya Colocho, vamos a estar con todos ustedes, un súper saludito, un súper saludito a mi amiga Andreita, desde allá de los estados, un gusto saludarte mi amiga Andreita, bendiciones, que espero que tengas una feliz Navidad allá, ahí me mandas, ahí me mandas aunque sea un pastelito virtual de por allá, un gusto saludarte, un gusto saludarte, a ella también dice que le mandes un pastelito de pastel, un gusto saludarte Andreita, que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y espero mandarte un mensajito por WhatsApp ahí a la medianoche, como les digo mis amigos, espero que se la pasen súper bien, y recuérdense que en el canal de los cuates de la cuadra, en YouTube, ya en breve les comparto los 5 mix para que se la pasen bailando toda la noche, así que muy pendientes mis amigos, y será hasta la próxima, muchísimas gracias Andreita, por eso me encanta, muchísimas gracias, y bendiciones, espero que estén muy pendientes, y como les digo, estén muy pendientes de lo que es el canal de los cuates de la cuadra, que en breve voy a estar publicando los super mix, muchísimas gracias, un saludo a mi amiga Andreita nuevamente, que se la pasen súper bien, ahí te voy a mandar tu mensajito, ahí vas a ver. Igual, bueno pues, les deseo bendiciones también a ti Andreita, mucho gusto, aquí Luis me ha contado sobre ti, y bueno, te deseamos bendiciones, y una feliz Navidad, hay que nos pasen todo bien, aunque sea por los problemas, ahorita que hemos estado pasando por esta situación, bueno, hay que seguir luchando, y seguir firmes, y nunca rendirnos, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a seguir luchando poco a poco, y bueno, ya va a ser un próspero año nuevo. Bueno, muchísimas gracias Andreita, por ese sticker que me mandaste, gracias, gracias, felices Navidad para ti también, y muy pendientes que nos vamos a ver en YouTube en breve. Así que, muchísimas gracias mis amigos, yo me despido. Andreita, un beso hasta allá, allá en Estados Unidos, muchísimas gracias, un besote para ti mi amiga. Recuerda que ya tenemos añales de conocernos, y muchísimas gracias siempre por esa bella amistad, que bendito sea Dios, me dio la oportunidad de encontrarte nuevamente mi amiga. Bendito sea Dios, me dio la oportunidad de encontrarte nuevamente mi amiga.